Bien, vamos una más divertida. ¿Alguna vez fuiste a cagar? No había papel y te limpiaste con una media o algo. Muy buena, ¿no? He sacrificado una media. He sacrificado una media. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. He venido hoy día a la sala del rey. Hoy día viernes se presenta a Tiago Grifo. Todos lo conocen. Y me han pedido que le haga las preguntas incómodas. Así que acá estoy. Para todos los seguidores que me pidieron, para todas las chicas que me dijeron traer a las preguntas incómodas VIP a Tiago Grifo, el bomboncito ese. Así que acá lo tienen. Ahora ya hablé con todos acá adentro. Voy a poder entrar a hacerle las preguntas en la pausa. Así que espero que les guste. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que cada vez que yo suba un nuevo video, le llegue un mensaje a la computadora o al celular avisándole que hay un nuevo capítulo que no se lo pueden perder. Y ya tengo dos o tres banditas más que también ya lo tengo que editar. Así que quédense tranquilos que estoy haciendo todo lo posible para conseguir todos los cantantes que ustedes me están pidiendo. Y ya tengo dos o tres banditas más y ya lo tengo que editar. Estamos bueno amigos, acá los saluda tía Borifo como siempre Bueno, agradecerle a toda la gente, al amigo del clon acá Y bueno, acá estamos en el baile, estamos en la sala que está reventando Así que agradecerle a toda la gente que está haciendo posible este baile de fin de año acá en la sala del Rey Bueno, te voy a someter a las primeras preguntas Vamos a arrancar de cero Está complicado, está complicado ¿A qué edad perdiste la virginidad? La verdad, no me acuerdo Bueno, viste cuando uno es chico, va experimentando, va viendo qué onda, viste Porque yo no sabía ni vos hasta cuando sos guacho Pero fue como a los 13 años Siguiente ¿Te gusta pelado o peluda? Pelada, peladita, peladita Algo ahí nunca molesta, algo leve Algo leve no molesta, pero ahí vamos Otra ¿Te gusta hacer el 69? Sí, sí, más vale Con cariño Con cariño Comparándote con Luciano Castro Del 1 al 10 ¿Qué tamaño es la manguera? Se ríen, hijo de puta No, esto es culado No, bueno, pero Luciano Castro la vimos toda la foto esa Luciano Castro, ¿qué onda? La vimos todo Un 10 de 10 ¿Cómo? Un 10 de 10 Bueno, comparando con Luciano Castro De ahí andamos 3 cuartos Bien, otra ¿Lo hiciste en un auto? ¿Y si lo hiciste adelante o atrás? Sí, adelante y atrás ¿Y cuando ese? Unos cuantos, sí Cuando era más guacho no tenía dónde ir ¿Te gusta hacer un trío? ¿Lo hiciste o te gustaría? ¿O un cuarteto? Cuarteto, cantamos Vivimos cantando Así que el cuarteto El cuarteto se lo lleva en la sangre Y el trío puede funcionar también Funcionó, ha funcionado Bien, vamos a una más divertida ¿Alguna vez fuiste a cagar? No había papel ¿Y te limpiaste con una media o algo? Muy buena, ¿no? Muy buena He sacrificado una media O sea Bien Las últimas dos ¿Sos celoso o del 1 al 10? Como para que las chicas sepan algo Y un 8 7, 8 Soy un poquito celoso Pero ahí Ahí, lo normal ¿No sos de eso que te viste el celo? No, tóxico A ese nivel no A ese nivel no Pero soy celoso Y cuido un poquito lo mío Bien, y la última A la barra del orgasmo ¿Qué haces? Grita, mordé Ojito para atrás Lucho Es momento No, nada Nada Cierro los ojos, creo Cierro los ojos La fuerza ahí Pero no, no Grita, ni habla No, no Un saludo a tus seguidores Un saludo para toda la gente Que está mirando este video A todos los muchachos Que están online ahí En YouTube En Instagram En todos lados Le mando un saludo a Landis Si hayan perdido acá A este nuevo canal Que está siempre Haciéndonos el aguante El cuarteto Así que bueno Le mando un beso grande Que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Cada vez que yo subo un nuevo video Yo le mando un mensaje A la computadora Al celular Avisándole que hay un nuevo capítulo Que no se lo pueden perder Así que dale Así pasaba Preguntas incómodas VIP Con Thiago Grifo Nos vemos en el siguiente video Chau chau ¡Gracias! 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 Got Stell Government checkedقول Aоды ¡Gracias! Y a laką Lesражajeajeajeajeajeajeajeajeajeajean